Bendito humor el del Papa capaz de explicar así su percance en Cartagena de Indias. Estoy bien, fue solo un momento. Y allí para saludar a los niños, no vi el cristal. Explicó en el avión de vuelta de Colombia, Francisco bromeó diciendo, con una expresión porteña, que tenía el ojo como compota. El golpe contra el cristal del Papa Móvil le dejó un buen corte en la ceja y un hematoma y provocó la inquietud de todo su entorno y de la multitud que le aclamaba en el barrio de San Francisco.